¿Sabías que en México el 70% del territorio nacional está cubierto por bosques templados, selvas, manglares y ecosistemas áridos y semiáridos? En ellos hay alrededor de 16,944 ejidos y comunidades en ecosistemas forestales. Además, existen herramientas que ayudan a planificar el manejo de su territorio. La Comisión Nacional Forestal, a través de la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario, brinda apoyos para la formulación de instrumentos de planeación comunitaria. ¿Alguna vez has escuchado hablar del ordenamiento territorial comunitario? El ordenamiento territorial comunitario es un instrumento de planeación que ayuda a ejidos y comunidades a decidir sobre el uso de suelo y actividades productivas a corto, mediano y largo plazo con la finalidad de orientar en el manejo integral de su territorio. Mediante procesos participativos, ejidatarios, comuneros, avecindados, mujeres y jóvenes, identifican las necesidades, oportunidades y diseñan un plan de manejo de sus recursos naturales. Entre los principales beneficios tenemos la toma de decisiones de manera colectiva sobre su territorio, conservar y preservar el medio ambiente y el patrimonio biocultural, el reconocer los recursos importantes para la cultura y el sustento de comunidades locales y pueblos indígenas, el fortalecimiento de la organización local y su gobernanza a través de su reglamento interno o estatuto comunal, así como definir acciones que permitan el manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales. Para la realización es necesario integrar un equipo comunitario, el cual deberá estar representado por los diferentes sectores o grupos de interés de elegido o comunidad, nombrado en la asamblea. Y un equipo técnico, integrado por especialistas en manejo de recursos forestales, sistemas de información geográfica, sociología, biología, agronomía y otras especialidades, serán los responsables de desarrollar e integrar los conocimientos técnicos y sociales en el estudio. Sin olvidar que la base del ordenamiento territorial comunitario es la participación de los que habitan en el territorio. Si tu ejido o comunidad se encuentra interesado, consulta las reglas de operación para solicitar el apoyo en www.gov.mx-conafor o comunícate al teléfono 33-3777-700 a la extensión 2110. ¡Infórmate! Comisión Nacional Forestal Gobierno de México ¡Infórmate! ¡Infórmate! Gracias.